Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Slugter Slug It Out Número 1 Y bueno, en el vídeo pasado, en el vídeo del día de ayer Yo comenté que querían que subiera Si modo historia en mi iPad O el modo busca babosas Con mi progreso que ya llevo Desde no sé cuándo Solo una persona me contestó, en serio Es más, voy a buscar su nombre Porque fue la única persona que se tomó el tiempo De responder mi pregunta De qué es lo que preferían que subiera Si el modo historia o el modo busca babosas Así que voy a mandarle un saludo A Vicente Aguilar Por ser el único en todos los comentarios Que me comentó qué es lo que prefería Así que bueno, un saludo Vicente Aguilar Y muchas gracias por dejar tu comentario Pidiendo el busca babosas Así que bueno, el día de hoy vamos a jugar Con el Arsenal Megamorf No se me ocurre nada con que Arsenal jugar Así que venga, megamorf ¿Por qué no? Este, ¿qué más? El video que subí el día de ayer Actualmente tiene 1200 likes 1200 likes Sí Por eso el día de hoy hay video Porque el video anterior Sobrepasó la meta que yo les había puesto De 500 A ver, últimamente en estos días He estado pidiendo meta de like Para subir videos todos los días Parece que Que pues les está gustando, ¿no? Les está gustando Porque están dejando sus likes Prefieren que suba videos Eh, diario Así que Para este video También va a haber otra meta de likes Pero esta no va a ser igual de sencilla Que la otra Bueno, aunque si hacen exactamente lo mismo Que están haciendo ahorita Que es romper el botón de likes Eh, de los videos Pues igual Mañana también habrá video Porque, eh Porque le gané De una slug en serio What the fuck Esto es re fucking easy Eh, así que bueno Para este video Hay una meta de 700 likes En menos de 24 horas Y el día de mañana Habrá un video nuevo Aquí en el canal Así que bueno Si quieren que El día de mañana Haya otro video Aquí en el canal Pueden darle like Y suscribirse No más en el canal Además de que Si me siguen en mi Instagram Que está aquí abajo En la descripción O bueno Se los digo que es Splash.guionbajo.oficial Eh, se los agradecería Un montonazo En serio chavos Eh, no suelo subir Muchas fotos la verdad Pero oye De una que otra Que suba por ahí Y tengan dos likes Eh, se los agradezco demasiado Entonces Eh, ya saben chavos 800 Eh, 800 700, perdón 700 likes Y el día de mañana Hay otro video En serio Esto es así de fácil Ahora recuerdo Porque dejé de jugar Bueno, no es cierto Eh, no es cierto A quién me voy a engañar No lo dejé de jugar por eso Lo dejé de jugar Porque me centré demasiado En el modo historia Porque es que en serio Necesito Necesito ver Si el modo online En la versión de iPad Funciona Porque yo veo Ahí Hay cositas En la En la versión De iPad Que Que de hecho El otro día En el último directo Llegamos a top 20 mundial De el modo Supervivencia Que Tenía planeado Subirlo en forma de video Pero mejor decidí No hacerlo Y Y pues bueno Llegamos al top 20 mil Mundial Yo creo que es un top Relativamente bueno Venga Relativamente bueno No es el mejor Pero Es un top Bastante bueno La verdad No lo voy a mentir En ningún momento Es un top bastante bueno Y bueno Ya está Le ganamos a Trixinize No me parece que esta Era el encuentro Número 3 Y en serio Si vieran lo que estoy Haciendo Si estuviera mi cámara En serio estaría No sé Es que ahorita Me compré un lapicero Hace como Una semana Y en los últimos videos He estado agarrando El lapicero Y Y pues no sé Haciendo esto contra la mesa De De estar tocando Tocándolo así Pues no sé Me da risa como si Yo que sé Es súper gracioso Porque estoy haciendo Malabares con una mano Con el lapicero Y con la otra jugando Mientras comento Sabrá Dios yo que Venga Vamos contra John Bull Encuentro número 4 La siguiente ya es contra El cofre de El cofre que me va a dar A ¿Qué caverna estoy jugando? No sé ¿Qué caverna estoy jugando? A ver Es la de hielo Pero no me acuerdo Qué slugs da Así que Este va a ser El cofre que me va a dar Un slug No sé qué slug me va a dar Pero me va a dar un slug Así Así está Así A este nivel estamos El día de hoy A este nivel estamos El día de hoy Vale ya está GG WellPlayer John Bull Muchas gracias por participar Y con esto Ya terminamos Porque Yo ya te gané Brother Así que bueno Vamos a abrir El cofre de la izquierda Y el siguiente El siguiente Ya es nada más Y nada menos Que en la ronda extra En la cual tengo Ese 0% De probabilidad De conseguir un slug Por mi suerte De desgraciado Mi suerte de desgraciado Yo creo que sigue A menos De que en este video Consiguiese un slug ¿Te imaginas? Regreso a Slug Terra Después de este tiempo Y consigo una nueva slug ¿Te imaginas? Sería un título Un título bastante guapo A ver Yo entraría Yo entraría a él Pero como eso no va a suceder Como eso no va a suceder Pues Pues me jodo ¿Verdad? Claro Así Así son las cosas Me jodo Feliz navias El calendario ¿Cuál reloj ¿Cuál reloj? ¿Cuál reloj? ¿Cuál reloj? Venga subimos esto Lanzamos a Flaturex Y con esto Yo creo que ya gané ¿No? Ojo Ojo que aguanta Como un máquina Aguanto Como un máquina El gin El bigote De acero Vale Vamos a mover esta cosa Para acá Porque para acá Pues casi no suelo moverla Y acá pues me está estorbando Un poquito más Vale Mejora de velocidad Bastante chula Encuentro el número 7 Contra Traps Y me parece que se llama Me sigo acordando De los nombres y todo Basta Me sigo acordando De los nombres y todo Chaval Imagínate Imagínate Cómo andamos Venga Venga Va Venga Va Esto lo estoy haciendo muy mal Muy mal Lo siguiente Estoy haciendo combinaciones Relativamente pésimas Pero bueno Me salieron demasiadas Aquí de relámpago Así que pude aprovecharlas De más De más ¿Cuál solo de relámpago? Me salió de tocho morocho En este cofre Vale Conseguimos derrotar a Traps Y Bastante limpio Bastante fácil Y Y pues nada Vamos a por el siguiente encuentro Medancia de monedas Monedas Que ya no sé ni vocalizar Como bien tengo 700 monedas Porque me gasté Muchas, muchas monedas Y no recuerdo la verdad Ni en qué Pero Ando un poquito escaso De monedas Así que este modo Me vine perfecto Para recuperar tantitas Ya que dije Que según me iba a ser El truco es adelantar la fecha Pero ¿A quién vamos a engañar? Si lo llegué a usar una vez Lo llegué a usar una vez Pero Pero a ver Tampoco es que me Tampoco es ese gallo Ese gallo Tampoco es que Ya te enseñas a hablar Porfa Splash A ver Tampoco es como que me haya Forrado de oro Esa vez Así que simplemente Me puse unos 20 mil Me parece Creo que fue cuatro veces Las que entré 20 mil de oro O sea No es la gran cosa O sea Si me ayudó Bastante Pero A ver Tampoco era como que digas Uff Súper Se nota ¿Sabes? No O sea O sea O sea Era algo tranquilito Frost ¿Lista para usar esta Navis Lushen? Claro que sí Claro que sí Hombre Prepara para Navidad Desde que nací Desde que Jamás he estado más preparado Para la Navidad Que 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 ya se me dio Bueno no sé Iba a inventarme aquí Algo Todo Todo chingón Pero terminó siendo algo Súper cutre Lo lamento A ver Una más Listo Ya la tenemos Ya la tenemos Cargada Primero Electrocutado Siguiente Lanzamos a Frostfang No sé ¿Tú no es Frostfang? A Oruga de Hielo Frostfang Que es la versión malvada Después lanzamos a Flaturex Toda Mega Morfa Y con esto Derrotamos A Frost Hubiera estado cool Ganarle con Con la Conjala de Hiela Para que hubiera sido Una Una Cachetada Con Con tu propia medicina Una No se me olvido Como se dice Esas vainas Vale Vamos a la ronda extra Ya no sé realmente Ni lo que estoy diciendo Estoy comentando esto Súper a lo mega random Y Y ya está Y ya está Es que esto es súper easy Cuando se tiene a Mega Morfes Cuando se tiene a Mega Morfas Cuando se tiene a las Mega Morfas A ver De Team Marine De Doping Wey Cucaramaca De Twitter Fue Yo no fui Fue Tete Pégale Pégale Que se me Todo fue Entonces acá Ok Entonces no hubiera salido Te imaginas Si iba a salir en el medio Yo me pongo a llorar De la mala suerte Que hubiera tenido Vale Vamos contra Cor Feliz Navidad Es Luke E-Line Pues yo no soy E-Line Porque estoy usando el personaje de May Pero vale Te lo perdono Perdono que hayas olvidado mi nombre No hubiera estado genial Realmente el que Hubiera cambiado la historia Por cada personaje que usaras Pero venga Era un juego gratis Era muy complicado Pero realmente Me hubiera conformado Con que no hubieran sacado El juego de la Play Store En serio Me hubiera realmente Conformado Pero si Demasiadísimo Con eso Pero bueno Las cosas no siempre suceden Como uno quiere Por ejemplo Yo llevo jugando este juego No sabrá No sabrá decirte exactamente Cuántos años Y jamás lo he terminado Al 100% O sea Jamás En mi vida he tenido este juego Al 100% Jamás 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 De los jamases O sea No likey No likey No likey Estar jugando este juego Mucho tiempo Y no haber conseguido El juego al 100% Never 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 Eh vale Ronda número 2 Encuentro 12 Contra Jin Y tiene a Tempesto Ojo cuidado Porque este brother Viene con Tempesto Y todo Eh Viene con la Tempesto Y todo Eh Vale Subimos esto Esto para abajo Esto para acá Esto para aquí Una de 4 Vale lanzamos a Frostfang Una de 3 Si va a ser la de 5 Pero realmente era Un poquito innecesario Ya que con la de 3 Bastaba Y más que sobraba También lanzamos A Jules Megamorph Y este brother ¿Se muere? ¿Se muere? No, no se va a morir Ojo Uy Por un poquito Y creí que no se moría Ahí va Yo ya no tenía ganas De seguir moviendo Por aquí esas fichitas Encina Y ya me estaba preocupando Porque dije Ay este vato No se va a morir Este vato La va a hacer aquí De Del castroso Y Y no se va a querer morir Así de fácil Vale Madbolios Drake ¿Qué es lo que me cuentas? Listo para rozar esta Navi Slugshank Clarines Clarines Que si bro Vale Hacemos la de 4 Para acá A esta la movemos Por aquí Y Y Y Esto por acá Creo que es lo Lo mejor que podía hacer En este momento Esta la subimos Bueno primero hubiera podido Hubiera podido hacer Ese movimiento Yo hubiera hecho la de 5 Para tener más energía Porque se me está Lagueando Es la primera vez Que se me laguea Sluggy Toad Que está En que mundo Vivimos En que mundo Vivimos La Matrix Está fallando Vale lanzamos 3 Slugs Y con 3 Slugs Compadre Solamente queda Una cosa Que es tu derrota Así es Cuando lanzas 3 Slugs Megamorf Lo único que puedes Estar esperando Es tu derrota Porque Nada más Puede ser Eso Vale Encuentro número 14 Contra Trarán 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 Frost A ver Quita 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 Bro Crita No alcanzé No leí lo que decía Así que Una disculpa Bro Una disculpa Simplemente va a ser Una Una golpiza Que Que te va a doler La verdad Te va a doler Pero Pero perdón Por no ponerte Lo suficiente Atención Como para Como 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 Para que esta memoria Este fastidiando Si el video me sale corrupto Voy a llorar En serio Voy a llorar Voy a tratar de aguantar Hasta llegar a esta ronda extra Y Y ver Que es lo que me sale En el cofre Ver que es lo que me sale En el cofre Vale Rápido 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 Que Un segundo aquí puede ser oro No fastidies El Slug y Tautunos Acabas de tener Y esto Venga va No hay problema Una disculpa Pero What the fuck Le acabo de dar Entra otra vez Es loquito Y se ha vuelto a cerrar Así que bueno Entonces Hasta aquí voy a dejar este video Espero ya el video les haya gustado Si les gusto No se olviden de dejarme su like Suscribirse Si aún no lo están Compartan el video con sus amigos Y pues nada Yo me despido Y nos vemos En un próximo capítulo Adiós Adiós hombre